Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta En el programa de hoy, conoceremos la restauración dominicana de la mano del ingeniero e historiador César Arturo Abreu. En este contexto, aprenderemos los antecedentes y pormenores históricos del evento restaurador, así como la necesidad generacional que tiene el país de conocer su historia. Hoy, con William Sánchez, César Arturo Abreu. Don César Arturo, ¡cuánto gusto! Igualmente, William. Un placer siempre tener estos encuentros con usted. El placer es mío, siempre a tu disposición. Al final, siempre terminamos, termino yo edificándome y edificando a la población. ¿Esperemos que sí, que esta vez logremos ese propósito? Claro que sí. Estamos frente a una fecha memorable de la República Dominicana, una fecha a la que yo particularmente le doy mucha importancia. Es el día 16 de agosto, donde se conmemora la restauración de la República. ¿Y qué es la restauración? Ese es el tema que yo quiero con usted hoy debatir. Pero de entrada, o sea, la palabra restauración. Yo creo que es importante que edifiquemos los amables televidentes y les expliquemos por qué se llama restauración. ¿Qué significa restaurar? Restaurar es tomar algo que estaba deteriorado o se había con el tiempo desvanecido y volverlo a poner a su posición original. ¿Qué significa eso entonces, enmarcado desde el punto de vista histórico de la República Dominicana? Significa que teníamos una independencia, éramos libres, soberanos e independientes. Perdimos la independencia nacional con la anexión a España, que la vamos a explicar más tarde. Y entonces restauramos la república. La volvimos a poner en vigencia. Volvimos nuevamente a ser dominicanos. Esa es la trascendencia. Esa es la importancia. Entonces, si tuvimos una independencia en el año 1844 hasta 1861, ¿qué pasó en ese interés, don César? Es una historia larga, pero vamos a tratar de concretizarla. Mira, la independencia nacional se hace motivada por un grupo de jóvenes muy liberales, los territorios, obviamente, que tuvieron que pactar con otro grupo de personas conservadores que no creían mucho en la independencia nacional. A tal punto que cuando hacen la proclama el 16 de enero de 1844, una proclama que se hace, que digamos que es la Carta Constitutiva de la Nación o el Acta de Nacimiento, quitan la palabra independencia y ponen la palabra separación de Haití. Separación. O sea, previendo que a la larga había que añadirse, anexarse a alguien. Entonces, la república nació con ese problema, nació con esa disyuntiva. Desde luego, los cilindarios tuvieron que negociar porque el sector es un sector muy poderoso económicamente. Estamos hablando de todos los potentados del sur del país y de Santo Domingo. Mientras que los cilindarios son un grupo de muchachos jóvenes, el mundo los conoce, encabezado por Juan Pablo Duarte, que tienen unas ideas muy avanzadas. Pero tienen que coinciliar. Bueno, así nace la República Dominicana. Yo digo con ese pecado original. Sí, es un pecado original. O sea, que ahorita vamos a hablar un poquito de cómo ese pecado original, fíjate que estamos hablando de los años 1820 y tanto, cuando se estaba haciendo esto, cómo ese pecado original, hoy todavía, sigue latente. Seguro. Ese es el pecado original. No importa. Hay que bautizarnos. Y no hemos bautizado con fuego, pero el pecado original todavía sigue. Pues bien, entonces resulta que quien asume el poder, producto de la influencia de ese grupo poderoso, no son los trinitarios. Son los conservadores, con Pedro Santana y Bobadilla, que era quien encabezaban. Uno era la mano militar, mano militar, y como dicen, y Bobadilla, que era el genio del mal, como decían, era muy inteligente, era abogado, muy preparado, sumamente inteligente. Ambos españoles. Bueno, no, dominicanos de nacimiento, descendientes de españoles, descendientes de españoles. Pero bueno, el asunto es que se proclama la República, Santana ocupa la primera magistratura del Estado y Santana gobierna con mano militar y mano dura. Y fusilaba y todo eso. Pero aparte de eso, no tenía dotes de político de manejar un país. Porque hay que saber manejar un país. Claro. Es complicado. Santana era un individuo, vamos a describirlo rápidamente, tosco, muy valiente, muy arriesgado, pero también muy altanero, muy prepotente. Era un capataz de una finca prácticamente. Él tenía una finca muy grande, un ato, era un atero, esa es la palabra. Pero no tenía esas dotes de manejar un país. El presidente de Haití, de hecho, había una avenida en la capital llamada Javier Yefra, y había conciliado con los dominicanos que ya no iba a atacar más. Que ya no había más guerra. Entonces, el peligro de Haití desaparece. Pero está el problema económico. O sea, Santana tiene un gobierno en que tiene los inorgánicos, como le dicen. Las papeletas inorgánicas al 2x3. La economía está por el suelo. Tiene grandes problemas. Tiene problemas con Báez. Es otro problema que surgió después en Buenaventura-Báez. Esos dos liderazgos, que eran muy parecidos también. Entonces, él agobiado por todos estos problemas, no ve otra salida. Nunca confió en la República Dominicana. Nunca confió en que lo que se había hecho y se había conquistado podía salir hacia adelante. Así fue. Entonces, él se ve buscando un protectorado. Eso es lo que le dice al pueblo. De hecho, manda a Mella a España a que gestione un protectorado. Pero Mella no logra conciliar nada con los españoles. Pero después manda al FAO. Y al FAO, a partir de un año, logra convencer a los españoles que le convenía un protectorado en principio. O sea, un protectorado es que tú vienes, me apoyas, me dejas mi independencia, me ayudas, me proteges. Me dejas un cuerpo militar. Y me ayudas económicamente. Tú me proteges. Bien. Pero resulta que en el interin, España muestra un interés principalmente al gobernador que estaba en Cuba, apellido Serrano, español, en que por qué no, en lugar de un protectorado, por qué no hacemos, como estaba Cuba, como estaba Puerto Rico, por qué no integramos lo que es la República Dominicana, por qué no lo integramos como una provincia de ultramar de España. Exacto. Entonces, eso lo manejan, por decirlo así, a conocimiento de Santana. Sí, por supuesto. Que lo vio con satisfacción. Claro. Entonces, llega a un acuerdo y la República Dominicana pasa a ser una provincia de ultramar de España. ¿Cómo se llama la provincia? Provincia de ultramar de Santo Domingo. De Santo Domingo. Es el nombre que siempre hemos tenido. Claro. Nos han conocido. Bueno, la gente se sorprende porque el 18 de marzo de 1861, Santana anuncia desde los balcones del Palacio de Gobierno de la capital, que hoy es el, localicen el Palacio de Borgelá, frente al Parque Colón. Ajá. Desde esos balcones, él hace un discurso y lanza loas a las reinas y todo es una parafernalia y hay trompetas y hay redoblantes y tiran 101 cañonazos. Y Santana anuncia que pasamos a ser una provincia de España. Y mucha gente se sorprende. Y él alega que ha hecho un consenso y que él ha recogido 4.000 firmas. Pero 4.000 firmas de 300.000 habitantes que éramos en esa época. Exacto. No se presentaba la mayoría. Aparte de esa, que todos sabemos cómo se consiguen las firmas. Correcto. Yo fui política y íbamos al cementerio y copiábamos el nombre. Este está conmigo. Muchas de las firmas que nos sigue Santana, en realidad... El método no era diferente. No, él ha sido lo mismo todo el tiempo. Entonces, el asunto es que él alega que ya tiene eso y que ya se va a implementar, pero él tiene la situación que lo está premiando. Pero es tan astuto y yo diría que tan cínico que antes de irse hace lo siguiente. La moneda estaba devaluada. Había dos monedas. Vamos a decir el peso fuerte y el peso normal. Estaba el cambio a 500 por uno. Imaginemos que el peso fuerte es el dólar de hoy. Vamos a tener una idea. Exacto. Estaba a 500 por uno. Pero él hábilmente lo pone a 250 por uno. Quiere decir que ahora tú, con menos pesos normales, puedes comprar más pesos fuertes. Exacto. Entonces, hace eso para favorecer a su gente, a sus generales. Exacto. No solamente eso. Le reparte a sus generales todas las propiedades que habían dejado los haitianos. Te las regalas. O sea, hay una condición ya de rebelión del pueblo dominicano que está viendo que este señor no está acabando con el país. Pero él ve como tabla de salvación anexarse a España. España le garantiza que va a recoger las monedas, que va a estabilizar la economía, que le va a asegurar que Haití más no lo va a invadir. Y todo eso es lo que él le vende al pueblo dominicano. Correcto. Eso es lo que él le dice que va a suceder y que es conveniente. Pero el pueblo no se comió este discurso. En primer lugar, lo ha sorprendido. Nadie esperaba eso. Perfecto. Pero no se hace esperar la primera reacción. Estamos hablando del 18 de marzo de 1861. Cuando se sabe la noticia, ya en el resto del país, Moca, el 2 de mayo, inmediatamente se revela. ¿En Moca fue la primera rebelión? El 2 de mayo. El 2 de mayo, José Contreras, que era hasta ciego, que junto con Cayetano Germosén y José Rodríguez y otro grupo más, asaltan el cuartel, que ya era de milicias dominicanas españolas. Y lo toman. José Contreras era ciego. Y tiene una característica. Casi todos los que estaban en el grupo eran de color. Eran dominicanos de color. Jabao. Ligado. Toman, pero viene después el famoso sin negro, Juan Suero, que era un general muy valeroso, que era santanista, y los desaloja y los vence. Y Santana viene personalmente de la capital el día 19 del semismo mes y los fusila. A todos. Santana le encantaba fusilar. Fusiló a María Trinidad Sánchez. Fusiló a Sánchez. Sí, sí. Fusiló a Dubergé. Le encantaba fusilar. Era un atero. Seguro. Ese era su método. El asunto es que ahí comienza esa rebelión. Y comienza el disgusto interno dentro del país a gestarse, a gestionarse. Ya el español que viene no considera, parte de los acuerdos era el que es general dominicano va a ser general español. Exacto. No. No dejaban poner el uniforme español. Usted puede ser general, pero usted puede ser general de los dominicanos. Ni siquiera le hacían el saludo. El soldado raso español no saludaba al general dominicano. Todo eso va creando una serie de descontentos. Se inventan una cosa que se llama el bagaje. ¿Qué es lo que es el bagaje? Que, perdón, ese descontento ya no era entonces, don César, a nivel del pueblo, pueblo llano. Sino también en la cúpula militar. A los que lo habían apoyado en principio. Exacto. Porque estaban con Santana, que era el hombre fuerte. ¿Verdad? Bueno, se inventan una cosa que se llama el bagaje. ¿Qué era el bagaje? Bueno, las fuerzas españolas tenían el poder, debido a esa concepción que ellos tenían aparentemente de guerra, de que si tú venías con una carga de tabaco, con 10 caballos o 40 caballos, que tú venías a venderle al pueblo, el ejército español podía incautarte a ti los caballos, te tiraba el tabaco al suelo, porque necesitaban los caballos. Ok. Y en el resto del Cibao, que todo era por caballos. Un maltrato. Era un maltrato permanente. Y un robo. Pero aparte de eso, España envía el arzobispo Bienvenido Monzón. Monzón era un arzobispo también muy estricto. La iglesia dominicana, que estaba en manos de dominicanos, era una iglesia, como conocemos nosotros las cosas, más integrada al pueblo, más benévola, el sacerdote era más cercano. Pero viene este señor, y lo primero que dice, no, no, aquí como que mucha gente a man se va. Aquí hay que casarse obligado. Entonces obliga a los dominicanos, que ya tienen familia, que el matrimonio era una cosa que no tenía esa trascendencia, porque vivían ellos en comunidad y tenían sus hijos. ¿Y por qué? Había que obligarlos. Entonces, implanta una serie de medidas, y una de ellas es que prohíbe las logias. Y aquí todos los dominicanos tenían logias. Todos los dominicanos tenían logias. Todavía hasta hace poco, la logia era una institución aquí muy fuerte. De hecho, Monseñor Meriño era mazón. O sea, que aquí no había ese problema que había en España, que la logia y la iglesia tenían un problema. Y Juan Bosch, se dice que fue uno de los últimos mazones que tuvimos. Exactamente. Y Duarte. Duarte fue mazón. O sea, que aquí la situación era diferente. Era muy diferente. Entonces, todo esto va germinando una rebelión dentro del pueblo dominicano, que ya se manifestó en Moca. Pero el tiempo transcurre, lo que se sigue es agravando la situación interna. El español se da cuenta de que ha venido a un país en que él es un extraño. Ya el dominicano no es español. Ya es otra cosa. Ya tiene otra concepción de la vida. Ya tiene hasta otra manera de hablar. Entonces, no hay integración. No puede haberla. Entonces, ya para 1863, para febrero, en Neiva, entonces explota otra con acto de rebelión. Y esta vez, también son los dominicanitos que se atreven a asaltar un cuartel, también son derrotados. También son derrotados luego. Y fusilados también. Y fusilados también. Eso es lo que hacía. Pero eso está hablado ya de febrero de 1863. No sabemos... Estamos a ley de apenas cinco meses. Estamos llegando. Estamos llegando. No te apresures, que va a llegar la restauración. No te apresures. Pero es un proceso que hay que entenderlo. Resulta entonces, Cayetano Velásquez fue quien inició esa rebelión en Neiva. ¿Verdad? Pero lo eliminan. Entonces, no se sabe. Los historiadores no han podido encontrar una interconexión entre ese movimiento, que es en el sur del país, en el este, por allá, y lo que estaba sucediendo aquí en el Cibao. En el Cibao había un hacendado, que era hasta profesor, maestro, muy preparado, Santiago Rodríguez. Santiago Rodríguez era un individuo también que tenía las propiedades. En lo que hoy es Santiago Rodríguez. Porque esa provincia se llama así, en honor a él. En honor a él. Santiago Rodríguez está conformando ya un movimiento revolucionario para entonces enfrentar a los españoles. Y tiene hasta una fecha ya. Tiene el 27 de febrero. Conmemoración de la independencia. Ese día va a iniciar la restauración de la República. En 1863. Déjemelo ahí. Porque ya él tenía una fecha, 27 de febrero, pero no se dio. ¿Por qué no se dio? Yo quiero que usted me explique. ¿Por qué no se dio? No se desespere. Pero después de esta pausa, no sé. No se me vayan. No se vayan. Una pausa. No se vayan, señores. Estoy conversando con don César Arturo Ingeniero. César Arturo Abreu es un historiador, un hombre al que la República Dominicana conoce. También vamos a dejar aquí el link de un primer programa que hicimos con don César acerca de su historia. Entonces, él cuenta que estuvo preso, que le sacaron las uñas, que tuvo que irse 10 años exiliado de la República Dominicana. Así que, quédense ahí. Esta es la primera parte de esta entrevista con el ingeniero César Arturo Abreu. Don César, el 27 de febrero del año 1883, Santiago Rodríguez había preparado ya esa fecha especial para conmemorar, ¿verdad? Lo que era la independencia nacional y entonces sería como restaurar la República. Exactamente. ¿Qué pasó que no se dio el 27 de febrero? Bueno, déjame hacer primero una pequeña acotación que es interesante porque va a tener que ver con el resto de esta conversación. Bueno, había en Puerto Plata un jovencito, se llamaba Gregorio Duperón, no Duperón, Duperón, que vendía dulces. Su mamá era de Curazao, él era de aquí, era dominicano. Entonces, este jovencito en Puerto Plata tuvo un altercado con un oficial español durante la época en que estuvimos sometidos. Un altercado, yo imagino que se fueron a los puños, no sé. El asunto es que este joven tuvo que irse desde Puerto Plata a Santiago Rodríguez, que se llamaba Sabaneta. Todavía hoy se llama Sabaneta. Sí, se llama Sabaneta. Todavía hoy se llama Sabaneta. Que era donde estaba Santiago Rodríguez. Estoy tratando de integrar entonces ahora a Luperón a lo que es el movimiento restaurador, de donde viene. Él llega y se hace pasar, y lo hacía, como por médico, que en ese tiempo era una especie de curandero. Curandero era una palabra que no es apropiada. Pero era un individuo que conocía, pero conocía de ciertas maneras de curar a la gente. Que lo había aprendido con el señor que él estuvo muchos años cerca de Puerto Plata en las montañas, que estuvo trabajando con él, donde él aprendió a leer y todo eso. O sea que estoy hablando de una persona que viene ya con cierto concepto y cierto conocimiento, y cierta educación. Él viene y se integra también al movimiento. El movimiento se va gestando. Hay un trabajador en la finca de Santiago Rodríguez, de confianza, después se discutieron un poquito. Pero Benito Munción. Benito Munción. Pero Benito Munción, en realidad, está allá. Pero Benito Munción nace en las aguas de San Rafael, lo que hoy es Villatapia. Si tú vas a Villatapia, la entrada de un monumento que está transcrita en el acta de nacimiento de Benito Munción, si estamos hablando de un vegano, pues cuando eso pertenecía a la vega en ese tiempo, desde luego. Estoy tratando de conformarte un equipo, ¿verdad? Porque Santiago Rodríguez, aunque era el líder, no era ese líder tipo Santana. Y tenemos dos. Tenemos a Gregorio Duperón y tenemos a Benito Munción. Entre otros. Entre otros. Porque la lista es larga. Después vamos a leer la lista de los que participaron en el listo de Capotillo. Pero no se desesperen, que yo lo voy a leer todo. Fíjense. Resulta que dentro del grupo hay un Norberto Torres, que es muy allegado a Santiago Rodríguez, pero que es muy amigo de las bebidas espirituosas. Por no decir que le gustaban los tragos. Que le gustaban los tragos. Hay un español que está enamorado de una muchacha que es novia de Norberto Torres. Norberto Torres tiene un trago en la cabeza y el español va y se acerca y saluda. El español le dice a Norberto Torres, Hola paisano. Y dice, paisano, paisano, te vamos a dar a ti el 27 de febrero. Ah, ¿cómo? ¿27 de febrero? Sí, pues algo. Ellos estaban sospechosos ya de que había como una traba. Este español va inmediatamente y dice, miren, están preparando algo para el 27 de febrero. Esta gente, me acaba de decir uno, que están en eso. Medio prendidos. Sí, sí, pero me lo dijo. El borracho, tú sabes, que pierde todo control y dice todo lo que debe y lo que no debe. Sí. El borracho. Entonces, ya el español que está, el oficial español que está dispuesto en esa zona, ya avisa a Santiago. Y ya comienza a movilizarse entonces el gobernador de Hungría con sus tropas. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Camino a Santiago Rodríguez, a Sabaneta. Entonces, se descubre el asunto. Norberto Torres se da cuenta de que ha metido la pata. Acude a los demás complotados, a varios de ellos. Va donde Santiago Rodríguez, que es lo que dice, ya me la hiciste Norberto Torres. O sea, ya me dañaste el asunto. Pero, Lucas Evangelista, de Peña, que es otro de los héroes, entiende que si está descubierto, lo que tiene que actuar. Y él, por su propia cuenta, va y asalta a Guayuín. Dos veces. ¿Qué tal los españoles? Ahí está el cuartel, Guayuín. Todo el mundo sabe de Guayuín. Y logra tomar el pueblo de noche. Se mete por el cementerio, la primera vez fue rechazado. Toma el pueblo. Bueno, pero lo toma por poco tiempo también. Porque tú no puedes. Déjame decirte que los españoles tenían batallones de 30.000 hombres. Aquí, cuando en una población de dominicanos. Y acuérdate que los dominicanos éramos 300.000. 300.000, exacto. Quítame, pon lo que quieran pelear, quítame los tuyos, los viejitos, los niños. ¿Cuánto queda? Claro. Ni 10.000. Aptos para pelear, si quisieran pelear. Exacto. O sea, que estamos en desventaja del primer momento. Entonces, este señor toma el pueblo, lo derrotan, lo toma, pero después tiene que salir. O sea, no tiene efecto ese movimiento. Correcto. Pero Santiago Rodríguez ve que, oye, me dice el general un gusano. Y tengo que hacer algo. Entonces, le dice a Antonio Batista, que es un general. Mira, ve a ver tú, para que no salga más tropas. Ve a asalto a Santiago. Ve con un grupo. Por lo menos, porque no dé tiempo aquí hacer cualquier cosa. ¿Por qué lo menciono? Dentro de ese grupo que va a atacar a Santiago, va de segundo en comando un joven que se llama Gregorio Luperón. Aquel joven, medio curandero, que había venido de Puerto Plata, enojado con un militar. Van a Santiago, de los que viene Hungría para acá, ellos van a atacar a Santiago, pero, como te digo siempre, en vano, son derrotados. Luperón, en lugar de volver nuevamente a Sabaneta, a Santiago Rodríguez, se dirige hacia La Vega. Y eso se refugia, precisamente, en Villa Tapia, en Las Aguas, donde los hermanos José Miguel y Custodio Abreu. Correcto. Hay calles en La Vega que tienen sus nombres. Sí, Miguel Custodio Abreu. Él se refugia ahí. Y por el momento desaparece del escenario. Sí trabaja en La Vega, porque venía a La Vega disfrazado de vendedor de miel, y se reunía en una gallera que había en La Vega, para conspirar, para seguir con el movimiento. Ahora en La Vega, venía de Jarabacá, Norberto Tiburcio, y decía que Luperón iba haciendo su trabajo, pero ya separado, en alguna forma, de Santiago Rodríguez. Bien, entonces, Santiago Rodríguez, hay escaramuzas, tratan de luchar, no pueden, y terminan, obviamente, lo único que pueden hacer es refugiarse en Haití. Para evadir la persecución ya de los españoles, porque ya andan detrás de ellos, ya para eliminarlos. Entonces, Santiago Rodríguez, más un grupo, bonito emoción, José Cabrera, ese grupo, pues pasa a Haití, acabo haitiano, y ahí se refugian. Periódicamente iban y tiraban tres tiritos y volvían, pero nada, ya estaban ahí. Estamos hablando ya de marzo del 63, ¿verdad? Correcto. Todavía es tiempo. Deciden, entonces, organizarse para emprender nuevamente la restauración de la república, para nuevamente entrar en batalla. Correcto. Pero iba a tomar tiempo. Están en Haití, dispersos. Exacto. Los españoles tienen el control, de alguna manera, como hacemos. Consiguen el apoyo del general Profet Noel, que era quien comandaba la parte norte de Haití. Y consiguen el apoyo, y consiguen el apoyo de Fabré y Jefra. Ok. También. Que era presidente. Sí. Porque no veía bien los haitianos, lo de los españoles, porque pensaban que los españoles eran esclavistas. O sea, en Cuba había esclavos. Sí. En Puerto Rico había esclavos. Aquí dijeron que no iban a haber esclavos. Esa es una de las condiciones que le pusieron para que vinieran. Pero, de hecho, ellos eran esclavistas. Entonces, los haitianos le tenían ese temor, y por eso estaban, de cierto modo, ayudando a los dominicanos. Yo vié, que es un punto interesantísimo, que después de lo de Neiva, que asaltaron eso, a finales de junio, voy a echar un poquito para atrás y me excusan los hablas de televidente, esto es importante, en 1861, desde San Tomás, que está exiliado, si había estado exiliado por un tiempo, Francisco Rosario Sánchez, quien logra concitar y reunir un grupo de dominicanos para venir a luchar, a restaurar la república. Fíjate, estoy hablando, después de Moca, después de Moca, viene Sánchez, que estaba enfermito, tenía problemas renales, tenía mucha fiebre, pero con todo y eso, Sánchez era una persona muy alta, era abogado, muy distinguido, muy preparado, y era el típico dominicano, era un morenito, cabello malo, pero tenía seis pies y pico, Sánchez no era chiquito, logra conciliar, inclusive a José María Cabral, está en el hospital, aquí lleva su nombre, y logra entonces, con el apoyo de Haití, logra penetrar por la frontera, por la parte sur, logra penetrar, y establece una cabeza de puente, la Mata de Farfán, prácticamente. Él se alía con un general apellido de Olio, Santiago de Olio, que al final de cuentas lo traiciona, traiciona a Sánchez, lo hieren, en una de esas batallas, en la frontera, y entonces es hecho prisionero, y posteriormente es fusilado por Santana, eso es importante, pero lo menciono porque traje, a Sánchez lo acusaron, de que qué patriota eres tú, si lo que está viene por Haití, que es nuestro enemigo, y él hace un aclarando, que yo creo que es importante que lo leamos, para que los amados televidentes estén bien edificados. Estas son palabras de Sánchez, muy largo, y yo voy a leer el pedacito, más contundente. Dice, he pisado el territorio de la república entrando por Haití, porque no podría entrar por otra parte, más, si la maledicencia busca el pretexto para mancillar mi conducta, responder a cualquier cargo, diciendo en alta voz, pero sin jactancia, yo soy la bandera nacional. ¡Wow! Sánchez. Por eso quise volver a este episodio. Y cuando lo estaban a fusilar, en una silla, lo sentaron, que tenía una herida de buena pierna, él pidió que precisamente lo fusilaran, pero arropado con la bandera nacional. Y así lo fusilaron. Y no valió que los españoles no querían fusilar, los Santana dijo que había que fusilar. Y lo fusilaron. Hago mención, porque entiendo que ese es un sacrificio, eso fue el 4 de julio de 1861. Y posiblemente este mismo sacrificio haya servido de inspiración para todos estos movimientos. Seguro. Sánchez era uno de los padres de la patria. Uno de los padres de la patria. Y era después de Duarte, era el principal cabeza de los tritarios, por decirlo así. Él es quien logra conciliar los intereses con los conservadores para que se haga la independencia. Pero volvamos a 1863, que ya están los... Mayo, junio, mayo, junio. Sí, sí, mayo, junio. Ya están en Haití, pero España se da cuenta de que están ahí y que están conspirando y que están haciendo una... reuniendo un ejército. Por decirlo de alguna manera. Y entonces España le manda dos buques a Puerto Príncipe y amenaza con bombardearlo, si no le quitan el apoyo. Exacto. Entonces, Fabré-Gefra, el pobre, no tiene otra alternativa que retirarle el apoyo. Claro. Entonces, hay que tomar una decisión. ¿Cuántos habían? O sea, ¿cuántos habían en ese momento dispuestos a venir entonces? Entonces, la historia lo concretiza esto porque fue lo que tuvo éxito. Porque los otros, lo que sucedió en Neiva, lo que sucedió en Moca, lo que sucedió en Cusán, no tuvo éxito, no prosperó. Entonces, sí, ellos... Había un sastre, pero son datos interesantes, en Cabo Haitiano. ¿Qué era cura sobre ellos? Marzán. Huberto Marzán. Y Santiago Rodríguez le explica cómo hacer la bandera dominicana. Y él hace la bandera dominicana. ¿Y cómo construye una bandera en Haití? Entonces, ese sastre pasa la historia por haber hecho... Imagínense, no le cobró nada, le regaló la bandera, que es la que va para Capotillo. Y se la regala a Santiago Rodríguez. Santiago Rodríguez tenía comunicación permanente a través de la esposa, mediante cartas. Le mandaban armas. Pero lo más que pudo reunir fueron 16 personas. ¿16? 16 personas. Mira cómo se gesta la restauración de la República. Esas 16 personas tomaron una decisión. ¿Por qué esa fecha? Pudo haber sido cualquier fecha. No era un 27 de febrero que había que conmemorar algo. Sino que esa fecha la asumen. Vamos mañana a hacer eso. En la frontera había dos capotillos. El capotillo... O hay. El capotillo haitiano y el capotillo dominicano. Son dos lometas que están cerca de Dajabón. Entonces, ellos por ahí... Porque cruzaban por muchísimos sitios. Es la frontera abierta. Si hoy un día se cruzan, como te le da la gana, en aquel tiempo... Imagínate tú. Se dan un imaginario. Se cruzan por ahí, un trillo por aquí, un trillo por allá. Pero deciden por razones estratégicas y lógicas. Déjame de aclararte. Santiago Rodríguez. No era muy improvisado. Santiago Rodríguez fue héroe de la batalla. La última batalla que se luchó contra Haití de Sabana Larga. Fue de los más destacados. Era un héroe de la independencia. O sea que fue héroe dos veces. Sí, fue héroe dos veces. Fue Santiago Rodríguez, héroe de la independencia. Y tenía conocimientos militares. Sabía manejar las armas y sabía de estrategia. ¿Y eras rico? Rico, poderoso. Claro. Sí. Murió siendo rico. Entonces se retiró de la política. Después que él triunfó y todo eso. Querían que fuera presidente. Le digo, yo cumplí. Ok. Y se quedó, murió. Capotillo. Entonces, está en el Capotillo. Él logra reunir solamente 10. Y dice, yo tengo los nombres, como son muchos. Y yo lo escribí porque no tengo... Son importantes. Sí, sí. Fueron los héroes. Fueron los que creyeron. Fueron los que se aventuraron. Entonces yo entiendo que hay que mencionarlos. Claro. De algo debe servir la memoria. Y esta coincidencia del 16 de agosto, del año de agosto, que es el mes 8, que la mitad de 16 y 16 hombres. Exactamente. Qué buena coincidencia. No vamos a ver. No parece que da números para jugar. De que tantos más tantos son tantos. Pero bueno. Bueno. ¿Quiénes vinieron? ¿Quiénes estaban en Capotillo al amanecer del 16 de agosto de 1863? Mencionamos los 16 nombres y nos vamos a la pausa. Y cuando regresemos, entonces, ¿ustedes saben lo que vamos a hacer? Vamos a hablar de esa guerra, de esa batalla. De esa batalla. Vamos a ver. ¿A quiénes tenemos? Llamen los nombres. Por lo leo. Sí. Santiago Rodríguez, obviamente. Eugenio Beliar. Segundo Rivas. Alejandro Bisonó. Pablo Reyes. Juan de Mata. Monción. Español. Un español. No tenemos el nombre. Apellido Angulo. San Mésquita. Tomás de Aquino Rodríguez. José Cabrera. Muy conocido. Sotero Blanco. Benito Monción. Muy conocido. Juan de la Cruz Álvarez. Uno conocido como Cacú. La historia no recoge su nombre. Es un desconocido. Y entonces, esos 16 que yo he mencionado, fueron los que en Capotillo lograron pronunciarse, pisar la bandera, un amanecer glorioso, un 16 de agosto de 1863. Proclamando que la república iba a ser nuevamente restaurada. Y que ellos iniciaban ese movimiento y lo ponían en manos de Dios. Dispararon. Había unas patrullas españolas aledañas. Superior en número. Pero estos tienen una cosa que no tienen español. Estos tenían patriotismo. Estos estaban defendiendo su patria. Ellos tenían pura convicción de lo que estaban haciendo. El otro estaba en tierra extraña. Era una invasión. Le dispararon. Los españoles, obviamente, salieron huyendo. Y en ese momento se enamoró gloriosa. Por primera vez, desde el 18 de marzo de 1861, nuevamente, airosamente, a los cuatro vientos, la bandera nacional. Muy bien. Cuando regresemos, yo quiero que usted me cuente qué pasó luego del grito de Capotillo y, obviamente, las batallas que se sucedieron y cómo logramos quedarnos con esa restauración. No obstante, como usted ha dicho, tenían dos números tan desiguales de militares. Así que, no se vayan. Estoy conversando con el ingeniero historiador, don César Arturo Abreu. Obviamente, tenemos el grito de Capotillo. Tenemos la bandera dominicana y el compromiso de devolver una república dominicana restaurada, independiente de nuevo. Y los españoles aquí se quedaron cruzados de brazos. No, los españoles respondieron de inmediato y cruzaron a mandar refuerzos. Inclusive, por Puerto Plata llegó un batallón al mano del coronel general Buceta. ¿Tú me decís que ese es más malo que Buceta? Sí. Malo. Malo. No era malo. Ese vino también. Ese vino por Puerto Plata. En Santiago también estaban. Aparte de los españoles, los dominicanos que estaban. Los que eran santanistas, los que eran aleccionistas, que lo sabían. Porque hay que admitir que sí que lo sabían, como hay de todo en la viña del Señor. Entonces, vienen los enfrentamientos. En el norte no hubo esas grandes batallas. Porque los dominicanos optaron por la guerra casi de guerrilla. O sea, atacaban, se retiraban. Hostigaban, se retiraban. La batalla grande se da en Santiago. Esa es la batalla grande. ¿Por qué en Santiago? Porque precisamente, tú tienes que entender. Que en ese tiempo, el país tenía, y todavía lo tiene, en menor grado, en menor intensidad. Tiene, no son dos clases de dominicanos, pero el norte del país es muy productivo. Tiene una economía muy fuerte, muy grande. Y está, no solamente que la economía es grande, sino que está bien, no bien, pero está muy distribuida. Lo que propicia una clase política, social, muy diversa y muy consciente. Eso siempre, a través de la historia, ha sido así. Por eso, por ejemplo, Luperón tenía su partido, que era el azul. La mayor parte de sus adeptos era en el norte del país. Y los rojos, que eran los de Baez, que era de Baní, eran del sur. Entonces, el partido azul, que era el liberal, que era el de Luperón, que era el de Payá, ese partido, era del norte. Por eso el norte se caracteriza por ser quien asume más prontamente el concepto de la restauración. Lo asume. Lo estoy seguro. Lo asume íntegramente. A tal punto que el 16 de agosto proclaman el Capotillo. Sí. El 26, en La Vega. Acuérdate que ya Luperón había hecho un trabajo. Sí. Ya estaban en contacto. Ya ellos sabían. Y ya ellos saben que Capotillo ha dado el grito. Correcto. Ya La Vega decide secundarlo. Y Basilio Gil, con 40 hombres, ataca, tengo que mencionarlo porque fue la segunda batalla, por decirlo así. Ataca a 200 dragones, dragones eran los soldados españoles, de un batallón de esos San Quintín, famosos, que habían luchado contra Napoleón, que están dispuestos en La Vega, donde hoy está el ayuntamiento de La Vega. Ahí tiene un cañón mirando hacia lo que hoy es el parque de La Vega, para protegerse. 200 españoles atacan la prima noche del 26, y para ser muy breve, se significa la batalla. No, es igual. 40 contra 200. Que yo he visto en los libros suyos, he visto que usted dice que este hombre era guapísimo, porque él se raneó y se montó encima del cañón para que no pudiera disparar. Así fue. Así fue. Pero al subirse arriba del cañón para que no disparara, entonces fue cosido a bayonetazos por los soldados españoles. O sea, que murió la primera noche. Es el único que muere. Pero españoles mueren ocho, en la refriega. Oye. Porque el dominicano que hace que ataca con el... Tú sabes que el arma nacional debería ser el machete. Sí. El haitiano le tenía pánico al machete y el español también. Como el dominicano manejaba el machete. Pero yo creo que hoy se voltearon los papeles, porque el que le tiene pánico hoy al machete... A los machetes haitianos somos nosotros. Deberíamos retomar los machetes para algunas cosas también. Pero el dominicano usaba el machete para sembrar. ¿Verdad? O sea, lo utilizaba para las dos cosas. Para sembrar y para defender la patria. O sea, para producir, para sostener, pero también para defender la patria. Entonces, mueren ocho españoles. Un solo dominicano, que es Basilio Gil. El cañón no logra disparar, por eso no muere más dominicano. Correcto. Pero tiene que retirarse, porque 240 contra 200 era imposible ganar la batalla. Pero eran pruebas de heroísmo, eran pruebas de amor a la patria. Era en adorar la bandera, era decir viva la república dominicana. Era decir viva la virgen. Porque el dominicano que a veces atacaba decía viva la virgen. Ok. Quiero que tú sepas eso. Era viva la patria y viva la virgen. La virgen de la alta gracia. En principio la virgen de las Mercedes. Ok. Ese, bueno, es un programa que lo hagamos, porque es un poquito largo la historia. Pero en principio era la Mercedes. Ok. Después se integra a la alta gracia, después de la batalla de Limonade. Correcto. Porque las batallas se peleaban. Tú llevabas la bandera dominicana y llevabas el estandarte de la virgen para que te protegiera. Correcto. Así era que peleaban los ejércitos dominicanos. Quiero llegar al final. Segunda batalla en la vega. Segunda batalla en la vega. Luego se pronuncia San Francisco de Macorís. La tercera. Se van adhiriendo todos los pueblos del Cibao. Los españoles que están en la vega y que están en... Lo que tienden es a replegarse para protegerse a la ciudad de Santo Domingo. Los dejan ir porque el enemigo que se retira, Fuente de Plata. Claro. Entonces, se están yendo. Pues váyanse. Váyanse. Entonces, asumen, pero antes de... Después que se van de la vega, los de Santiago no se van. No se van. Están acontonados en las fortalezas de San Luis. Ok. Y se da la famosa batalla de Santiago, donde ya Luperón ya ha ido a Santiago. Después de lo de la vega, Luperón aparece en Santiago. Entonces, ya en Santiago, pues obviamente asume el liderazgo que lo catapultará como el líder, el cuarto padre de la patria. ¿Cuántos militares tenía la batalla de San Luis? Perdón, españoles me refiero. ¿Cuántos militares? Tenían unos 800 militares, pero venían de los refuerzos. O sea, que tú estás hablando y estaban entonces dentro del fuerte. O sea, era difícil... Exacto. Penetrarle. Penetrarle. Pero quiero señalar un episodio. Yo a veces tengo que dar un poquito para atrás, porque me recuerdo hablando contigo, de que hay cosas que es bueno que el dominicano la sepa. A raíz de aquel 27 de febrero que no se dio, en Santiago se revelaron el 24. Le mandó a decir a Santiago, revelense que no han descubierto. Entonces, lo aplacan, lo derrotan en Santiago, el movimiento que se hace. Y resulta que lo toman a todos los prisioneros. Y lo narro porque es un episodio un poquito romántico, que yo creo que es bonito que lo repitamos, de parte de los dominicanos. Eugenio Perdón era un poeta. Yo quisiera mi vida, ser burro, ser burro de carga. Hermosísimo, los poemas de él. Está dentro de los complotados. Entonces, lo hacen prisioneros, junto a Pedro Espallado, un grupo de los que estaban complotados en Santiago. Y lo van a fusilar. Y cuando lo van a fusilar, el poeta al fin, la noche anterior, en Capilla Ardiente, como se dice, le dice al oficial que lo custodia español, yo quiero ver a mi novia. Dice el español, otro caballero. ¿Tú sabes lo que tengo que hacer? Yo tengo que ocupar tu lugar, si tú no vuelves me fusilan a mí. Esas son las órdenes. Y él le dijo, te prometo que voy a volver. Fue, se despidió de la novia. El español volvió para que lo fusilaran. Y el hospital y el español salió. Dos caballeros. Fíjate, qué bonito eso es. Un pacto de caballeros. Pero ese mismo, Eugenio, perdón, muy bueno mencionar esto. Cuando lo llevan a fusilar, estaban en la cárcel a la propiedad de San Luis, lo van a llevar al cementerio a fusilar, le buscan por compasión a él y a los demás, caballos, burros, para montarlos. Y él se paró y dijo, no. Los dominicanos cuando van a la gloria, van a pie. A la gloria. Por eso quiero mencionar el episodio. Cuando vamos a la gloria, vamos a pie. Y lo fusilaron. A la gloria era, como él era un poeta, él está queriendo decir que él iba a la muerte por una causa justa. Por la patria. Por la patria. Qué más gloria que dar la vida por la patria. Quise hacer mención de esos dos episodios, pues yo creo que son interesantes. Entonces, Salmire, el tiempo se nos va. Qué lamentable. Pero la patria de Santiago es la que tenemos que describir ya para terminar. Quiero que me hable. ¿Qué pasó en esa batalla de Santiago? Descríbamela. La batalla de Santiago es la batalla desigual. Porque los españoles están en el fuerte, están fortificados, están protegidos. Los dominicanos cada vez que van a atacar son rechazados, obviamente. Entonces, la decisión que toman entre el Luperón y los demás que están dirigiendo la batalla es, bueno, vamos a darle fuego a las proximidades del fuerte para que el humo... El fuerte estaba techado de cana. Los obligamos a salir. Y ahí lo cogemos a todos y lo matamos, lo hacemos prisioneros, lo que sea. Pero no contaban con el viento. Le ponen fuego cerca del fuerte, San Luis, y se quema la ciudad de Santiago entera. Anda la porra. Entera. O sea, eso fue una batalla terrible. Desde luego, después del incendio, pues viene toda una negociación y los españoles finalmente se rinden. ¿Se rinden? Sí, se rinden. Hastiados, heridos, maltratados por el fuego. No recibían refuerzos. Venían los refuerzos desde Puerto Plata. Pero llegan a un trance de dejarlo ir. Pero lo dejaron ir y lo iban... Todo el camino a Puerto Plata, que fue donde ellos se retiraron, lo iban cayendo la traga y haciéndole daño. Correcto. Y matándole, y matándole... Pequeños grupos. Pequeños grupos. Después vendrían las luchas del sur, del país, que fueron las grandes, Guanuma, todo eso que está allá en el sur, ya con Santana integrado. Porque Santana había renunciado, le habían hecho entonces... Entonces, a él, aparte de... Era capitán general, él había renunciado, pero lo habían hecho marqués de las carreras. Claro. Integrado a los españoles. Seguro. Marqués de las carreras. Él había puesto un sueldo. De por vida. Claro. Y entonces ya él está muy deprimido, ya ha traicionado a la patria, porque él tuvo su valor, en principio. Pero al final, acuérdate que los hombres no son como comienzan, sino como terminan. Como terminan. Pero para hacerte breve, para que tú veas la intensidad de lo que hubo, y de la valentía de los dominicanos y de la rojo, ¿cuántos españoles murieron en la guerra de la restauración? 10.000 españoles. 10.000 españoles. Entre la guerra, y muchos que eran por las heridas, fue la que no había penicilina, no había nada de eso, y morían después por esas cosas. 10.000. Dominicanos murieron 2.000. Estamos hablando, perdón, don César, que 10.000 era. Aproximadamente el 33% del ejército español aquí. Que tenían. Y perdieron en aquel tiempo 35 millones de su moneda. Que también era mucho para ellos. Mucho dinero. Entonces, eso le costó a España grandemente, grandes sacrificios, y lo lesionó en todos los aspectos. Digo yo, pues venísse a meter en un país donde no lo querían. Correcto. Pero los dominicanos, apenas 2.000 muertos, 5 generales españoles de alta categoría, murieron también. O sea, que para España la batalla fue costosísima. A tal punto que ya para el 1865, obviamente España decidió que no valía la pena estar aquí. Ya estaba circunscrito en Santo Domingo, en sus proximidades. Ya el resto del país lo tenían en manos los restauradores, que comenzaron y pusieron un primer gobierno. Pepillo Salcedo, ya esa es otra historia. Y los españoles ya decidieron que no valía la pena. Habían perdido muchísimos soldados, muchísimo dinero. no lo querían, se dieron cuenta de que el país entero estaba en contra de ellos y decidieron entonces marcharse. Y la reina dio un decreto entonces rescindiéndole la condición de provincia de Ultramar a Santo Domingo. ¿Quién se queda como primer magistrado entonces de la nación? Sí, acuérdate Pepillo Salcedo fue presidente, después pimentel, después hubo, después viene todo ese proceso nuestro de acomodamiento, vino la república, perdón, a renacer. Entonces es la segunda república. La segunda república. Acuérdate que tenemos tres repúblicas. La primera república que termina con la anexión. ¿Por qué termina? Porque viene otra bandera y flota, pero precisamente porque desaparece la constitución dominicana. Si no hay constitución no hay república. No hay república. Entonces, al desaparecer la constitución desaparece la república. Correcto. Entonces ahí termina la primera y comienza la segunda república. ¿Cuándo termina la segunda república? Cuando viene el norteamericano en el 16, suspende la constitución, se acabó la república, no había república. Ahí entonces comienza, después se van los americanos, el 24, la segunda república. Muy bien. Y la tercera república obviamente es ya después del 65, que lo que damos también es en constitución, acuérdate que se trató y nos invadieron y se acabó. Y entonces viene la tercera república. Preguntas puntuales. ¿Cómo se comunicaban tan rápido estos grupos en la república dominicana? No. Porque qué chulo es hoy hacer un grupo de WhatsApp. Muchachos, no nos vemos tal día. Y vamos a pelear y lleva toda la metralladora y no te preocupes. Y acuérdate que eran armas también muy, muy antiguas y poco efectivas. Claro, claro. Lo que valía más era el arrojo. Lo que valía más era el deseo de luchar que tenía el dominicano. Eso lo puntualicé anteriormente. Correcto, correcto. Que no lo tenían los demás. Porque eran invasores. No eran sus tierras. Estaban desacotumbrados. Inclusive la gran mayoría murió aquí de tifoides y de histeria. Hay un episodio también muy clásico que vuelvo mencionando como una anécdota. Una vez los españoles que estaban en la vega se dieron una altura de mango y a todos les dio una incentería enorme que no había ni en qué enterrarlos. Tuvieron que coger las puertas a los negocios que antes le ponían unos aldabones que se podían quitar para cargarlos y eso es lo que da en la vega a los que son veganos el nacimiento al cementerio que tengo en Ionex. Porque el cementerio que había se llenó de los españoles. ¿Ese cementerio nace con eso? Nace con eso. Dios mío. Nace de las alturas de mango que se llama el español. Que lo derrotamos con las armas y lo derrotamos también con nuestras frutas. Muy bien. Exactamente. Mire, don César, así brevito un libro que se le puede recomendar a la gente que no se está viendo que quiera nutrirse un poco más de este proceso de la restauración. Hay un libro que se llama La guerra de la restauración para mí el más completo de todos de Archambó. No sé si lo pueden conseguir en las bibliotecas está. Pueden acceder a ellos a través de las redes. Está en internet. Pero ese te lo porque él vivió eso. Él vivió eso. Y él escribe todo lo que vivió. La mayoría de las cosas que yo he dicho aquí pues la tomo de su libro también. Muy bien. Porque Frambo ya lo tiene parte de eso pero es parte de un manual que él escribió. Pero de la restauración específicamente. Después Luperón también escribió sus memorias que también hay que leerlas. ¿Verdad? Ok. Acuérdate que Luperón hay que recalcar nuevamente que luego de la batalla de Santiago es ahí donde da sus condiciones de mando de liderazgo y asume el liderazgo. Muy bien. Ya te dije la formación que él tenía. La había aprendido a leer, a escribir. Había leído de los clásicos. Él escribía pero quien le escribía después los libros era un ayudante que él tenía porque él todavía no tenía esa como no estudió desde niñito de niñito él todavía no tenía esa formación. Muy bien. Pero fue un patriota considerado el cuarto padre de la patria fue presidente de la república era del partido azul de los liberales precisamente estableció el gobierno en Puerto Plata él fue presidente en Puerto Plata y entonces pasa a ser a la historia dominicana como el cuarto padre de la patria porque es el hombre de valor. Muy bien. Pregunta mejor dicho mensaje para la gente que nos está viendo porque ese no fue el tiempo. Desgraciadamente. Bueno yo creo que hemos aprendido hoy que el amor a la patria es algo que no se extingue nunca y que hubo antes de nosotros un grupo de hombres que creyeron en la dominicanidad que creyeron en Dios patria y libertad que creyeron en república dominicana que dominicana viene de la palabra dominus que es del Señor que esta es una república elegida por Dios para hacer grandes cosas que tenemos que estar conscientes protegerla día a día colaborar si ellos dieron su vida ustedes que nos están viendo en el día de hoy no estamos hablando de darles la vida estamos hablando de darles su amor de darles respeto a la patria de transmitirles ese amor a sus hijos a sus allegados no de sacrificarse pero de colaborar en el agradecimiento de la patria si usted es estudiante estudie si usted es médico ejerza su profesión honestamente si usted es comerciante hágalo con amor y hágalo también apegado a las mejores normas del comercio o sea engrandezca la patria si ellos dieron su vida si 16 creyeron que podían luchar contra 30.000 entonces a ti que me está viendo tú no tienes que luchar contra nadie ahora mismo que no sea contra la ignorancia que tenemos muchos de nosotros la falta también de amor a la patria que somos muy dominicanos nos gusta mucho y nos gusta el merengue la bachata pero bueno pero eso no es la patria eso es parte de la patria eso es parte la patria comienza con tu familia con tus hijos con tus allegados con tus amigos con tus negocios con la manera que tú vives con tu comunidad intégrate a ella trabaja a favor de la patria muy bien don César un placer muchísimas gracias restauremos nuevamente la nación gracias por la corbata también muy restauradora señores muchísimas gracias por quedarse con nosotros en este programa de hoy con William Sánchez hoy conversando acerca de la restauración de la República Dominicana con el ingeniero historiador y amigo mío don César Arturo gracias de la 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 ¡Gracias!